¿Cómo están, amigas y amigos? Pues, dándole, dándole todavía por aquí en las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Y, pues, hay, hay por ahí ciertos detallitos que están surgiendo de última hora y que, pues, desde luego no queremos dejar pasar desapercibidos para informárselos a todas y todos ustedes. Claro que sí. Con permisito, dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito. La célebre expresión de Don Ramón, el de la vecindad del Chavo del Ocho. Y es que amerita, amigas y amigos, amerita, eh. Allá afuera está haciendo un airecito frío. La temperatura, pues, en estos momentos está exactamente a 14 grados centígrados. Está, está heladito. Son los tiempos, son los tiempos. ¿Un cigarrito? Delicioso, delicioso. Y aunque ya subieron de precio, de todos modos lo seguimos consumiendo, amigas, amigos. No porque le hayan subido, hay unos dos, tres pesillos, cinco. Vamos a dejar de... Pues es un placer que hay que darnos, hombre. Todos dicen viejo vicioso, pero, pues, amigas, amigos, me reservo el comentario. Pues afuera, afuera, ya lo reitero, hace frío, mucho frío, pero en la política, como dijera el jefe Jacobo Manrique Romero, los calores políticos, pues, están, están a todo, a todo lo que dan. Estos telefonitos que cuando estoy con todas y todos ustedes, parece que es cuando les agrada, pues, sonar y checar, pero sí, déjenme, déjenme verificarlo. Hay ocasiones que son cosas urgentes y, pues, la verdad, hay que atenderlos también. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, 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 es algo. A ver, vamos a ver, amigas, amigos. Ahorita lo checamos. Y si es algo emergente, pues, se los damos a conocer. Pero, les decía, los calores políticos, a todo, a todo, en todo. Sí. Bueno, muy bien. Hecho, hecho. Bueno, muy bien. Sí, hecho, hecho. Pues, es información relacionada precisamente con el tema, con el tema que, pues, voy a abordar ahorita. Precisamente, amigas, amigos, se acaba de soltar el borrego, por ahí nos lo hicieron llegar, inclusive hasta de manera anónima, a nuestra redacción. Los calores políticos, a todo, en el estado de Guanajuato, para la cuestión de la gubernatura, de las diputaciones federales, de las diputaciones locales, y desde luego, para las presidencias municipales de los 46 municipios del estado de Guanajuato. nos llama la atención, en estos días, el día de hoy, la cuestión de el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de las Instituciones de México. Déjenme decirles que, para la gubernatura del estado de Guanajuato, y para algunas diputaciones locales, y para algunas presidencias municipales también, el Partido Revolucionario Institucional, va en alianza, con el Partido de la Revolución Democrática, y con el Partido Acción Nacional. La coalición se presenta, por lo que respecta a las alcaldías, en 22 municipios. 22 municipios en los cuales, el candidato que aspire a la presidencia municipal, estará respaldado por el PRI, por el PAN, y por el PRD. En 16 municipios, amigas, amigos, le corresponderá a Acción Nacional, designar candidato. En cinco municipios, le corresponderá al PRI, designar candidato. Y en un municipio, le corresponderá al PRD, designar candidato. Esto es, reitero, en lo que son, las candidaturas a presidencias municipales. En lo que nos interesa aquí, en lo que es la región suroeste de Guanajuato, que ustedes ya saben, los municipios que la conforman. Bien. En mi querido y lindo Irapuato, va mujer. Y le corresponde al Partido Acción Nacional, designar quién será, la candidata de PRI, PAN y PRD, a la presidencia municipal de Irapuato. Salud. Y es bueno darle el sordito, porque con el sordito hasta se oye el... Bien. Pues, al parecer, ya no hay otra situación, más que nuestra estimada amiga, la señora Lorena Alfaro García, pues va como precandidata única, del PRI, PAN y PRD, a la presidencia municipal, de nuestro querido Irapuato. Fíjense ustedes que, por lo que corresponde al resto de los municipios, que conforman la región suroeste de Guanajuato, esto es, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Abasolo, Cuerámaro y Pénjamo, el Partido Revolucional Institucional va solo. No habrá coalición, ni con PAN, ni con PRD. Irán estos municipios, cada uno de ellos, con un candidato propio. El PRI tendrá su candidato propio, el PAN su candidato propio, el PRD su candidato propio, y, pues, ahí no habrá coalición. Déjenme decirles que, el pasado 4 de enero, allá en la ciudad de Guanajuato, capital, los aspirantes a participar como candidatos a alcaldías, y a diputaciones locales y federales, pues, estuvieron por ahí, en las oficinas del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucional Institucional, en donde presentaron un examen, un examen, tendiente a acreditar que los aspirantes, conocen la documentación, conocen la ideología, la reglamentación, que rige dentro del Partido Revolucional Institucional. Quien logra acreditar el examen, pues, tendrá derecho, tendrá derecho a presentar su registro, ante la Comisión Electoral, del Partido Revolucional Institucional. Reitero, me estoy refiriendo ahorita, única y exclusivamente, amigas, amigos, a la cuestión del Partido Revolucional Institucional, porque hoy, hoy hay sorpresas, ya hoy hubo algunos registros por ahí. Y quien nos filtra, quien nos filtra por ahí la información, pues, nos hablan de que, a la presidencia municipal, de Pénjamo, por el Partido Revolucional Institucional, pues, que hay un prospecto, un prospecto, en la persona de, Juan José Valver, no sé si se refieran al papá, o al hijo. ¿Quién creen ustedes que sea? Bueno, cualquiera de los dos, ¿verdad? Cualquiera, bueno, pues, ya son, son varias veces las que, estas personas han intentado, eh, el caso, pues, más patético, el de, Juan José Valver Reyes, Juan José Valver Padre, que, pues, en varias ocasiones, ya ha sido candidato, a diferentes situaciones, por parte del Partido Revolucional Institucional, eh, que hace, eh, cosa de, tres años, pues, tuvo el infortunio, o el desatino, de, pues, haberse vuelto moreno, pero creo que hoy, hoy, de ser cierto que él es el, el, el aspirante, pues, estaría regresando, al partido del que nunca debió haber salido. El Partido Revolucional Institucional, pues, ha sido, ahora sí, el cobijo de, a quien conocemos como el Che Valver, eh, no menos cuatro ocasiones, lo postuló como candidato, que no le haya tocado suerte al señor, pues, ya es otra cosa, pero, pues, debió haberse sostenido en su partido, y no haber, eh, pergiversado su camino, y hace tres años haberse ido a Morena. Si se trata del hijo, bueno, pues, en gosto se rompen géneros. Me reservo el comentario sobre este señor, como político, yo nunca lo he visto, no lo conozco como político, pero, en fin, allá la cuestión de las directrices estatales, del Partido Revolucional Institucional. Hay quien me dice, dice, no hombre, ni los mencione, dices, darles, eh, eh, publicidad gratuita a estas gentes, pues, sí, a lo mejor sí, sí es publicidad gratuita, pero, pues, se la merece, no hombre, ya por el hecho de animarse a participar, en un proceso electoral, aunque sea, a hacer el ridículo, pues, hay que mencionarlos, hombre. Pues bien, en un ratito más, amigas, amigos, les vamos a presentar, de manera escrita, en un cartelito por allí, eh, quiénes, quiénes son, los que el día de hoy, ya se registraron. Eh, si hay algo patente, mi buen amigo, el señor licenciado, eh, Pepe Herrera, eh, se registra como candidato a diputado local, por su partido, el Revolucionario Institucional. Pepe Herrera, una persona, un político, que jamás, jamás, le ha dado la espada, salda a su partido, una gente, que a pesar de los, eh, tropiezos, que en estos momentos, tiene el Revolucionario Institucional, está firme, su ideología, bien cimentada, felicidades, Pepe Herrera, y, pues, a darle con todo, mi campeón. pues, amigas, amigos, pues, vamos a esperar esos calores políticos a los que se refiere nuestro buen amigo, el licenciado Jacobo Manrique Romero, pues, para ver, para ver cómo van pintando las cosas. pero, honestamente, honestamente, y, pues, ahí se lo dejo de tarea, pues, hasta ahorita, el puntero, el que hace punta de flecha y de lanza, en cuanto hace a ganar la alcaldía de Pénjamo para el trienio, 2024-2027, es sin duda ninguna, el señor licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Los demás, pues, no traen con qué, no traen con qué, esa es la gran verdad de las cosas. Pues, amigas, amigos, ahí se las dejo y, pues, vamos a analizar esa lista y se las hago, se las hago llegar enseguida.